No sé por qué me toma desde 54 minutos, pero bueno, listo. Entonces voy a compartir la pantalla. Porfa, me confirman si ahí ven el PowerPoint. Ok, perfecto. Listo, listo, listo. Entonces, bueno, digamos que vale la pena mencionar que el tema de hoy es tal y como lo dice su título. Vamos a ver lo que son las generalidades de los estados financieros. De pronto va a haber algo muy de, llamémoslo muy de teoría, muy de tecnicismos, pero digamos que lo tenemos que conocer porque ese es el, digamos que el vocabulario que se maneja en la parte contable y financiera. Entonces, digamos que debemos estar un poquito familiarizados con eso. ¿Listo? Entonces no se vayan a asustar si de pronto es, pero qué es eso, ese tema, ese término, nunca lo había escuchado. ¿Qué querrá decir? Tranquilo, ahí lo vamos aclarando en el transcurso de la sesión. Bueno, entonces, digamos que todo el tema de los estados financieros se basan en un principio que se conoce como el principio de presentación y revelación de los estados financieros bajo la normatividad NIF. ¿Qué es eso de la normatividad NIF y este man ya empezó a hablar cosas raras? No, simplemente es que antiguamente Colombia venía manejando un sistema contable también y se regía bajo otro estándar. En Colombia no hemos sido capaces nunca de crear algo nuevo, entonces nos hemos tenido siempre que copiar de otros para poderlo implementar. Y como dicen las abuelas, hacía trancas y mochas, pues hemos ido saliendo adelante. Pero el tema contable estábamos, estábamos muy mal. Ese, aquí lo voy a escribir en el chat, el estándar que anteriormente nos regía se conocía como Colgap. ¿Sí? Ese, ese estándar, pues era un estándar, es más, es el mismo que maneja Estados Unidos, solo que en Estados Unidos no es Colgap porque Col es de Colombia, el de allá es USGAP, o sea USGAP, haciendo referencia a Estados Unidos y es un estándar que era, que es bastante bueno, bastante fuerte, un estándar que va madurando con el paso del tiempo, solo que en Colombia nunca maduró. En Colombia lo implementaron y no hubo una entidad, no hubo un gobierno, no hubo nada que se encargara de decir, mire, esto se está quedando, esta norma no sirve o esta norma tiene que cambiar, esta norma la tenemos que evolucionar, tenemos que hacer algo con eso. Nunca nadie decía nada. Entonces ese estándar o esa contabilidad se empezó a quedar quieta, se empezó a quedar como, como nunca creció. Entonces, ¿qué pasó? Se vio la oportunidad, en algún momento, dijeron, bueno, hay un nuevo estándar que se está implementando en muchos países, ¿por qué no le apuntamos a eso? ¿Por qué no, aprovechando esta coyuntura, que nuestro estándar se quedó rezagado, un estándar que quedó estancado y cuando algo no se mueve, pues empieza a oler a maluco, empieza a generar problemas, entonces dijeron, no, pues aprovechemos. Este es el momento para salir de ese embrollo, poder implementar algo nuevo y con base en eso estar a la vanguardia de los países, del resto de países del mundo. Y fue cuando se empezó a hablar de todo el tema de las normas NIF, de las normas internacionales de información financiera, y Colombia se colgó a Cebus, se subió a Cebus y empezamos a padecer, empezamos a tener problemas, pero ¿cómo así que hay que tener este tipo de contemplaciones, que hay que hacer tal cosa, que hay que hacer tal otra? Y nos empieza a doler como sector real, como empresas, como contadores, nos empieza a doler ese tema de cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad netamente internacional, una contabilidad vista por, digamos que con tintes internacionales. Y es ahí cuando Colombia empieza a dar sus primeros pasos y empieza a salir adelante en todo este tema. A hoy en día, digamos que la primera vez que se hizo la implementación fue por allá para el 2014, las empresas más grandes del país fueron las primeras en dar ese paso, las multinacionales, bueno, es decir, empresas que cotizan en bolsa, es decir, que recaudan dinero del público, esas empresas tenían que ubicarse en el grupo 1, porque hay tres grupos, cuando dijeron esto, dijeron, bueno, hagámoslo como por pedacitos, que no nos vaya a doler tanto. Entonces, el grupo 1 van a ser las empresas que captan recursos del público y el sector financiero. Entonces, ese grupo 1 era el que primero tenía que salir a producción con la implementación de las normas NIF. Y ahí, entonces, esas empresas dieron el primer salto. Obviamente, pues, para ellos fue traumático, pero tienen el músculo financiero para comprar el software que necesiten, tienen el músculo financiero para pagar la consultoría que necesiten, incluso tienen el músculo financiero para poder tener departamentos de contabilidad paralelos y decir, ok, mis amores lindos, ustedes se van a seguir comportando como la contabilidad viejita, contabilidad cold up, y ustedes, nueva área, van a empezar a hacer esa migración o esa conversión de esa contabilidad antigua a la contabilidad bajo normas NIF, ¿ok? Entonces, pues, para ellos resultó algo no tan traumático, pero vuelvo y digo, gracias a su músculo financiero. Las otras empresas, bueno, y digamos que el sector empresarial, este grupo, el grupo 1, las empresas más grandes del país, solamente cubren como el 5% del mercado empresarial colombiano. El otro 95% está gobernado por las MIPIMES. Y las MIPIMES, pues, digamos que ese 95%, más o menos el 80, 82% son microempresas, ¿sí? Y el otro porcentaje, que viene siendo casi un 15%, son apenas PIMES, ¿ok? O sea, pequeñas y medianas empresas. Entonces, nótese cómo el mercado, digamos que esa torta empresarial, se la reparte en su gran mayoría las microempresas. Y eso es bueno. Es bueno porque, digamos que hay, eso demuestra que en Colombia hay mucha mentalidad empresarial, ¿sí? Hay personas que tratan de sacar adelante una idea, tratan de emprender ese negocio, esa idea que tenían ahí guardada, la desempolvan y la sacan adelante, la echan a andar. Y eso, pues, puede que genere, que le resulte bien como puede que le resulte mal. Pero, digamos que eso ayuda a inflar ese consumo de esa torta empresarial, en donde las MIPIMES, las microempresas, tienen la mayoría de ese mercado. Ahora, ¿cuál es el problema de ese tema, de ese sector? Que muchas de esas empresas, de las microempresas en Colombia, pues, son microempresas familiares, son microempresas que casi nunca, y por temas de que no tienen plata, o no tienen ese músculo financiero que sí tienen las grandes empresas, dicen, no, pero yo no puedo pagar una consultoría, yo no puedo pagar a alguien que venga y me diga si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, debido a esa escasez, pues, por eso es que se cometen errores, y errores que, en un corto o mediano plazo, se pagan con la quiebra de la empresa, ¿ok? Pero, como es un mercado tan dinámico que se va moviendo cada vez más, digamos que es casi que imperceptible que se note en las estadísticas que tantas empresas quebraron porque hay otras microempresas que van reemplazando a esas que quebraron. Entonces, casi siempre se ve la misma porción de la torta. Esto como para poner en contexto el tema de la normatividad y cómo a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas que son el grupo 2 de la implementación de las normas NIF en Colombia, pues, les dolió mucho más implementar este nuevo estándar en nuestro país y dar ese salto de convergencia de la contabilidad antigua a las normas NIF, ¿ok? Pues, obviamente, esto trajo mucho impacto y uno de los principales impactos que tiene el habernos pasado, y esto no fue solamente en Colombia, esto le pasó a todos los países del mundo que implementaron las NIF, digamos que la ganancia que tenemos al implementar esas normas NIF es que se puede decir que casi todos los países a hoy, la mayoría de países en el mundo, digamos que faltan por ahí unos, digamos que por mucho faltan 10 países por implementar la norma, muchos de esos países cuando dieron su salto a la convergencia a NIF, pasaron de su contabilidad tradicional a NIF, pues, digamos que los primeros remesones se sintieron en los estados financieros. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a convertir su contabilidad a NIF, lo primero que se ve afectado es la utilidad. Entonces, la utilidad se disminuye. Cuando se hizo ese proceso de convergencia, muchas de las empresas vieron que su utilidad disminuyó. ¿Y qué pasó ahí? Pues que la DIAN fue la primera en alzar la mano y decir, ah, chiquis, ustedes no me van a tocar la parte tributaria con NIF. Ustedes me siguen pagando impuestos bajo la contabilidad antigua, pero siguen reportando sus estados financieros bajo NIF. Eso no implica que ustedes me van a pagar menos impuestos o que porque ya pagaron esos impuestos bajo la contabilidad antigua, yo les voy a devolver esa plata. Olvídense de eso. Entonces, empieza a haber ese choque al interior del país entre diferentes áreas. Unas porque los obligaron a pasarse a NIF y otras, como el Estado, a decir, no, mire, es que nosotros todavía no estamos preparados para NIF. Sigan ustedes haciendo todo su trabajo y cuando tengamos tiempo nosotros lo haremos. Entonces, viene esa inconformidad, viene esa molestia del sector empresarial para decir, bueno, pero, pero, ¿cómo así que a nosotros si nos obligan y el Estado, que es el que debiera dar ejemplo, no lo está dando? Entonces, ese tipo de inconformismos generan polla, genera como desgaste al interior del sector empresarial y comienzan a sacar las cosas, pero no, como no a ponerle tanto sentido al tema, porque ven que no hay una buena disposición de parte del gobierno. Como dicen las abuelas, a trancas y mochas lo lograron sacar, todas las empresas dieron el paso a convertirse a las normas internacionales NIF y es así como empieza a manejarse todos los estados financieros bajo ese estándar. Lo primero que empezó a afectar las NIF era los estados financieros, la presentación de los estados financieros. ¿Listo? Y bajo ese concepto de lo que es la presentación y la revelación, porque es que así se denomina en el estándar internacional, presentación y revelación de estados financieros bajo NIF, digamos que esos estados financieros se elaboran con un objetivo primordial y es ponerlos al conocimiento de todos esos terceros, lo que en los ámbitos más pupis le dicen los stakeholders, esos son los interesados o esos terceros interesados en la información contable de esa empresa, pues digamos que ellos son los primeros que quieren conocer cómo está la empresa, cómo está la organización, dígame, ¿está siendo rentable? ¿No está siendo rentable? Quiero ver esos estados financieros y quiero entenderlos, ¿ok? Entonces, gracias al estándar internacional, toda la información financiera es uniforme, es fácil de leer, es fácil que cualquier persona tome un estado financiero y diga, ah, mire, esta empresa no está tan sólida, o, ah, es que esta empresa está muy endeudada, ¿sí? Eso no es malo, el hecho de que una empresa esté muy endeudada no significa que se va a ir para la quiebra, por el contrario, de pronto está, tuvo que acudir a deuda con el objetivo de poderla reinvertir, poder adquirir activos fijos para seguir desarrollando su objeto social y eso es bueno, eso es totalmente válido, pero, de pronto a veces cuando uno aplica ratios financieros dice, uy, esta empresa está muy endeudada, ¿será que se va a poder salir de esa situación? Probablemente sí, probablemente no, pero son situaciones que el tiempo nos lo va a decir, ¿ok? Entonces, básicamente, hoy en día el estándar internacional, las NIF buscan es eso, poner el conocimiento, digamos que poner a disposición de esas personas que están interesadas en invertir en una empresa los estados financieros, ¿listo? no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver hay una nueva modalidad de inversión hoy en día por lo general cuando se habla de inversiones uno dice, uy, la bolsa de valores y comprar las acciones y Amazon y Apple y no sé qué, no, hay otro tipo de negocios, hoy en día muchas empresas sobre todo startups o proyectos de emprendimiento, obviamente esos proyectos de emprendimiento pues la idea puede ser muy buena pero si no tiene músculo financiero pues es difícil que la pueda sacar adelante entonces se idearon una nueva un nuevo modelo de negocio ¿y qué es? entonces dicen ok, si yo como emprendedor voy a ir a pedirle un préstamo a un banco y le digo mira, es que necesito 150 millones de pesos para desarrollar mi idea pero pues mis estados financieros pues yo hasta ahora estoy empezando no tengo solidez estoy endeudado no sé qué pues difícilmente le va a prestar un banco ¿qué hacen? entonces este tipo de emprendimientos ahora acude a la bolsa de valores y le dice mire yo tengo esta idea está avalada es una idea que ha sido probada si quiere se la expongo le explico le muestro le demuestro que esto funciona solo que no tengo cómo desarrollar la empresa o por el contrario ya está en funcionamiento pero no tengo cómo seguir creciendo ¿ok? porque no tengo acceso a crédito o simplemente porque el hecho de endeudarme con un banco me sale muy costoso entonces crearon esta figura en donde le dicen al público le dicen ok mire yo soy la bolsa de valores y yo estoy a probar saqué un nuevo producto creo déjenme mirar si se llama es que creo que es sé socio voy a buscarlo acá por por internet y les y les muestro para para que nos nos vayamos enfocando porque son nuevas ideas que están saliendo nuevas ideas nuevos mecanismos de inversión ¿sí? entonces venga a ver si este es sé socio comprar criptomonedas invierte en los proyectos más rentables ok bueno este socio es básicamente con el objetivo de invertir en criptomonedas ¿sí? pero ya ya son líneas de negocio y permítame no les estoy compartiendo nada ya cambio de pantalla cambio de pantalla entonces voy a dejar de compartir este powerpoint que tengo ahí lo voy a dejar de compartir y me paso para la otra pantalla ya listo entonces porfa no se me vayan a ir dime Judy cuéntame profe no era para decirte que no estabas compartiendo nada ah ok solo la presentación discúlpame no tranquila no pero gracias gracias porque yo estaba ahí como medio perdido entonces ya ya estoy compartiendo aquí la la pantalla y aquí estoy mostrando una página se llama se socio entonces estos son nuevos proyectos de inversión que salen para que las personas como ustedes como yo que buscamos algo de digamos tenemos una platica por ahí decimos bueno ¿en qué la meto? ¿sí? entonces uno puede llegar a acudir a este tipo de nuevas ideas que están saliendo en el mercado y que le dicen o no le muestran otras alternativas diferentes a la bolsa de valores puede que no sean tan rentables pero de pronto es menos riesgo ok entonces aquí se socio se llama y le aparecen muchísimas opciones fondos iconos 11 en Argentina Uniswap Aveday Finca Los Ángeles diferentes tipos de proyectos uno lo que hace es que se mete en cada uno de ellos mire y aquí dicen qué es lo que quieren recaudar cuánto dinero cuánto dinero quieren recaudar este quiere necesita 110 mil dólares y digamos que uno entra a cualquier proyecto de esos y le especifican de qué se trata entonces le comentan mire este proyecto se trata de este proyecto cuenta con beneficio de liquidez los rendimientos varían según los retornos del activo proporcionando como liquidez para saber qué es y cómo funciona haga clic acá entonces le damos clic ahí y empezamos a navegar qué vamos a encontrar ahí posiblemente mucha información la idea bonita la idea bien planteada algo que es decir cada quien está vendiendo su proyecto como mejor lo puede vender en ese orden de ideas cuando uno ya toma la decisión y dice ok me gustaría invertir en este proyecto pero necesito más inversión entonces cuando usted ya muestra ese interés en ese proyecto específico le dicen ok mira los estados financieros de este proyecto son estos pero no le dan ninguna indicación no le dicen mire esto significa tal cosa esta empresa no está tan sólida es decir salen diferentes le dan a usted la información y usted defiéndase como pueda muchos acuden a un contador y le dicen venga estos estados financieros que tal están uno le dice pues a primera vista uy están deudadísimos ese man porque obviamente están empezando están sacando su idea la están desarrollando y para poderla desarrollar pues necesita dinero y si no lo tiene en su bolsillo pues va a tener que acudir a mecanismos de financiación eso está pasando hoy en día están sacando nuevos productos con ese objetivo pero lo que hay detrás de eso es básicamente que tenemos que ser unas personas muy bien informadas saber interpretar los estados financieros para con base en eso poder tomar una mejor decisión ok la próxima sesión les voy a mostrar otro tipo de productos unos productos que netamente están avalados por la bolsa de valores y que le garantizan que ah bueno en qué consiste esos otros negocios como ellos no tienen acceso al crédito financiero o si tienen si tienen acceso el adquirir el crédito en una entidad financiera les es tan costoso que no les es rentable entonces lo que dicen ellos es mire yo necesito por ejemplo había un proyecto de unas cocinas como le llaman a eso cocinas independientes esos esos ese negocio que se trata de yo no tengo un restaurante pero yo tengo una cocina en una bodega y a esa cocina ahí produzco los por ejemplo hamburguesas al corral hamburguesas al corral tiene sus establecimientos grandes bonitos chéveres pero ir allá y ver a los de rapi haciendo fila y que de pronto les den prioridad a ellos y no traen la mesa esperando y que no nos atiendan pues le da uno como maluco como que uno se pone bravo entonces lo que están optando por hacer ellos es tienen unas cocinas aparte o unas cocinas satélite en donde dicen mis amigos de rapi porfa ustedes no vengan a mis almacenes como tal sino vayan a las cocinas en donde no son cocinas bonitas no necesitan tener muy buena presentación porque como no están abiertas al público están abiertas simplemente para los de rapi entonces le dicen señores rapi diríjase a tal bodega y allá está la cocina ustedes allá les hacen el pedido y allá se los entregan entonces de esa forma están surgiendo nuevos negocios ¿qué pasa? que estas empresas no tienen dinero entonces por medio de la bolsa de valores dicen miren yo tengo esta idea la estoy ya desarrollando pero necesito nueva necesito que inyecten capital y es ahí cuando la bolsa de valores dijo oiga venga este es tremendo negocio estos manes necesitan plata salgamos al público le buscamos ese dinero y nos ganamos algo nosotros por intermediar y no tenemos que hacer mucho pero entonces cuando crearon la idea dijeron ok listo yo quiero invertir yo Alexander Duque quiero invertir en esas cocinas ok listo ¿cuánto quiere invertir? no yo tengo 20 millones ok listo ellos tienen un tope dicen ok yo quiero yo aspiro recolectar hagan de cuenta que es una teletón cuando ponían una meta yo quiero recolectar 200 millones entonces salgo yo Alexander Duque 20 millones y después llamo a mis compañeros de estados financieros y digo oiga miren que hay un negocio cheverísimo y estos manes tienen muy buena proyección quieren invertir ok listo entonces sale cada uno de ustedes y dice listo yo tengo tanto de pronto Judy dice no yo tengo 15 millones listo y entonces Marisol no se queda atrás no pero yo quiero quedar atrás de Judy que tiene más plata que yo yo meto 18 ah bueno pero entonces solo mujeres entonces no se mete elber y dice no 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 yo me le meto con 30 miércoles tendrá mucha entonces yo digo no pues no me quedo con 20 yo voy a meter 40 y llegamos al tope de 200 millones entonces cuando uno llega a ese tope ya se cierra como esa como esa puja ok se cierra y dice no dice la empresa dice yo ya tengo mis 200 millones perfecto ahora entonces la bolsa de valores se va a encargar de recibir ese dinero esos 200 millones los 40 míos los 30 de elber los 20 de judy etcétera etcétera hasta recoger los 200 y le dice señores empresarios el cheque es esto qué sé yo 192 millones ah por qué 192 si era 200 es que la comisión y la comisión si lee los documentos son de 8 millones perdón son de 5 millones pero con eso tiene IVA y no sé qué y si se llama le quitan 8 millones por derecha pero cuál es la ventaja que tenga ese conducto a través de la bolsa de valores que la bolsa de valores respalda mi inversión entonces yo metí 40 millones y la bolsa de valores me dice tranquilo Alex no te preocupes inviértelos con confianza que yo respaldo esos 40 millones hasta en un 75% digo bueno pues al menos me responden por 30 perderé 10 pero obviamente pues uno no lo hace con esa intención de perder sino de esa idea me suena vi los estados financieros los manes están endeudados pero tienen tienen ya tres cocinas y fuera de eso están el proyecto de los 200 millones es para crear una cocina en Barranquilla una cocina en Bucaramanga y otra cocina en Cali diversificar bueno no diversificar sino ampliar el negocio y poder tener más cubrimiento ok entonces esa es una nueva dinámica de negocios que se está viendo hoy en día y para eso le dicen a uno ok cuando usted ya tomó la decisión de invertir o bueno está pensándolo está indeciso pero está interesado usted comienza a decirle bueno me pueden enviar los estados financieros ah sí señor de una se los manda usted comienza a leerlos y va a darse cuenta que es un negocio nuevo o que de pronto apenas va a empezar y quiere digamos que se ha validado que el negocio es bueno y entonces comienza la bolsa de valores a servir como ese fiador como ese garante a decir ok yo lo apoyo pero si usted quiebra yo voy a seguir desarrollando el negocio o yo me voy a apropiar de su idea es decir ellos no son bobos ellos no van a perder nunca van a perder pero si consiguen garantías y para poder obtener recursos del público nos tienen que ofrecer garantías a nosotros y es ahí cuando la bolsa de valores dice no se preocupen yo estoy aquí respaldando la deuda hasta en un 75% más no puede pero un 75% les garantizo entonces uno dice bueno listo pues perder un 25% pero no va a perder el 100% y voy a tener la plata moviéndose ese es el famoso riesgo que uno en mercados financieros tiene que evaluar y decir ok ya estoy aprendiendo que aquí en tema de inversiones tengo que invertir con el estómago y no con el corazón ¿por qué con el estómago? porque eso se trata de aguantar ¿sí? de uno decir miércoles esta inversión hoy cayó y nada que se recupera y por allá la semana volvió y subió ay bueno volvió a recuperar pero vuelve y cae y así se la pasa esos son los mercados financieros y para eso pues digamos que tenemos que tener un buen conocimiento de estados financieros saberlos leer saberlos interpretar ¿sí? con el estómago hoy en día hay que tener ese estómago para poder invertir porque son malos dolores de estómago que le producen que digamos esa buena intención con la que usted decidió invertir ¿sí? no sé si de pronto escucharon por allá en el antes de la de la crisis del 2008 2009 en España muchos y ese era el boom y es que ese es el problema con la con los negocios que son boom que están como como en pleno auge entonces el negocio en España era las energías fotovoltaicas entonces todo el mundo no yo voy a comprar un terreno y vamos a montar ahí una gran hélice y que el viento la mueva y yo voy a producir energía limpia y la voy a vender entonces no solamente soy empresario sino que cuido el medio ambiente y todo el mundo iba bajo esa tendencia y a la larga eso no funcionó ¿sí? ¿por qué? porque pues el mercado no estaba tan desarrollado había que invertir muchísimo para empezar a producir y pues muchos de esos negocios se fueron a la quiebra por el boom ¿sí? entonces no es solamente dejarse uno guiar por lo que está de moda por aquello que que es el boom sino también empezar a documentarse y es ahí hacia donde los quiero llevar a interpretar los estados financieros ¿por qué? porque mis amores lindos ustedes van a ser gerentes y el ser gerente es de lo más difícil que hay ¿sí? y digo difícil no por desanimarlos ni mucho menos pero sí para que entiendan la responsabilidad que están adquiriendo ¿ok? son temas que pues obviamente hay que hay que conocer de una o de otra manera y bajo esa tónica pues empezar a a comprender si lo vamos a a manejar bien y sobre todo las decisiones que vamos a tener que tomar al respecto ¿listo? entonces vuelvo a mi presentación entonces les decía ah bueno me faltaba algo aquí atrás perdón perdón aquí y era que estábamos hablando acerca de de la importancia de esos estados financieros ¿sí? entonces pues van a ver esos stakeholders o esos interesados esos terceros interesados en conocer la información contable del ente económico pero cuando yo quiero conocer la información contable yo no voy a decir al contador venga muéstrame el libro diario muéstrame el libro mayoría de balances muéstrame no muéstrame el resumen y sobre todo el estado financiero que de acuerdo a las normas NIF debe cumplir unos parámetros y debe ser fiel copia o debe representar fidedignamente los asientos contables en la contabilidad eso debe estar resumido en los estados financieros entonces por eso es que uno pide los estados financieros y no va y pide déjeme ver el libro contable o déjeme ver las transacciones del libro diario no, nada yo necesito los estados financieros y eso me van a dar la información ¿cuál es la desventaja de los estados financieros? que eso eso es como yo siempre pongo este ejemplo y es feo es macabro pero 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 es así es como cuando le hacen la autopsia a un fallecido ¡ay! y si es que mire este man se murió porque se atoró con esto mire tan bobo ¿sí? pues ya de qué me sirve que me digan que ese man se atoró ¿sí? si ya se murió ya no tengo nada que hacer eso pasa con los estados financieros me muestran lo que ya pasó que ya ahorita no puedo hacer nada ¿sí? esa es la gran esa es digamos que la desventaja que tienen los estados financieros son unos estados que me muestran una situación post-mortem de la empresa ¿ok? me dicen ¡ah! mire si este estado financiero está calientico mire está recién sacado lo acabo de imprimir pero me está mostrando los movimientos o la dinámica de la empresa del año pasado ¿sí? no me sirve de mucho ¿sí? pero es así como nos estamos moviendo en las en las organizaciones ¿ok? Laura Viviana ¿será que no se ha podido conectar? profe algunos compañeros como que se les se les va la la internet supongo entonces se desconectan y piden volver a ingresar entonces les da uno cualquier compañero le da admitir y ya vuelven a ingresar ¡ay! que chévere porfa si alguno ve que está ahí titilando le da eh admitir porque es que como estoy compartiendo pantalla me cuesta más trabajo poderle dar admitir claro que sí profe ¡ay! muchas gracias muchas gracias por ayudarnos entonces les comentaba que pues básicamente uno acude a los estados financieros con el objetivo de verificar que cada partida pues en principio que cada partida esté ubicada en la en la posición correcta por eso vamos a tener que mirar algunos asientos contables con el objetivo de poder después decir ¡ah! esta cuenta va en el activo o ¡ay! esta cuenta tan bobo claro tiene que ir ese en el pasivo porque es que me está disminuyendo ¿sí? y esta otra ¡ay! eso es del patrimonio entonces tenemos que saber ubicar las cuentas para así mismo poder leer un estado financiero ¿ok? entonces digamos que tenemos que verificar siempre que cada partida esté ubicada en la categoría correcta en el activo en el pasivo en el patrimonio en el estado de resultados tengo que mirar en dónde debe ir ubicada cada cuenta ¿ok? para saber si está bien o está mal la situación financiera de la empresa es decir si se adquiere un bien si yo como empresa compro una maquinaria ¿será que esa maquinaria la tengo para alquilarla? ¿o la tengo de pronto para venderla? ¿o es una maquinaria que yo voy a utilizar para desarrollar mi objeto social? porque si es para una si es para alquilar o si es para vender o si es para desarrollar el objeto social esa maquinaria va a ubicarse en diferentes cuentas ¿ok? por ejemplo si yo la voy a utilizar esa maquinaria para tenerla en para desarrollar mi objeto social entonces esa maquinaria va a ir a una cuenta denominada propiedad planta y equipo y va a ser una maquinaria que yo voy a tener que ir depreciando con el paso del tiempo porque pues digamos que esas maquinarias se van a ir desgastando entonces tengo que llevarle no solamente llevarla y ubicarla en la cuenta que es sino mirar cuál va a ser el comportamiento y el nivel de desgaste de esa maquinaria para irla depreciando año a año ¿ok? pero si es una maquinaria que yo la voy a vender pues yo no la voy a meter en propiedad planta y equipo porque es que no voy a desarrollar mi objeto social con esa maquinaria yo la meto en inventarios porque yo me dedico a vender ese tipo de máquinas entonces va a mi inventario cuando la venda la saco del inventario entra ese dinero como un ingreso y sigo desarrollando mi objeto social ¿ok? entonces dependiendo de el modelo de negocio yo ubico las cosas ubico los diferentes productos de mi empresa en diferentes cuentas ¿ok? eso como para ponerlos en contexto pero sucede que también los estados financieros van acompañados de todo el tema de las revelaciones y bueno ahorita al final les muestro unos estados financieros para ver qué es eso de las revelaciones entonces pero es obligatorio que todo estado financiero tenga revelaciones ¿y qué son las benditas revelaciones? pues es simplemente un una digamos que es una marca que se le hace el estado financiero y se le dice ¿sabe qué? se lo voy a mostrar ya porque si no me pego la enredada del siglo y y no cumplo el propósito que les quiero transmitir con el con el ejemplo de las revelaciones y también ya cambio de pantalla y nos pasamos para eso ¿listo? entonces los financieros me voy a desconectar y me vuelvo a conectar ¿listo? entonces me voy a conectar acá y vemos una una muestra de un estado financiero con todo y revelaciones para para tener una idea mucho más clara ¿listo? entonces aquí lo que hice fue entrar a Google y le dije estados financieros BBVA ¿sí? entonces aquí dice conoce toda la información de los estados financieros de BBVA esta información digamos que eso es una característica de las NIF y es que los estados financieros deben estar disponibles para cualquier persona ¿ok? por eso estas empresas los publican directamente en en internet ¿ok? entonces aquí están los informes anuales informe individual BBVA Colombia informe consolidado informe individual 2018 2017 por cada año tienen los diferentes informes que van presentando y los estados financieros entonces tienen aquí un informe de gestión un informe separado estoy bueno miremos cualquiera esto informe consolidado primer trimestre entonces como esto es del primer trimestre y tiene 129 páginas ¿sí? imagínese el de fin de año pero bueno este estado financiero lo que hace es que nos va a mostrar bueno aquí tiene todo un contenido nos indica qué lo que va a desarrollar o qué contiene este material y lo básico lo primero que dice la norma internacional es que hay cinco estados financieros obligatorios entonces esos cinco estados son el estado de situación financiera el estado de resultado bueno el estado de situación financiera que era lo que anteriormente se conocía como balance general luego viene el estado de resultados que era lo que anteriormente se conocía como el estado de ganancias y pérdidas viene otros resultados integrales viene el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo esos son los cinco estados obligatorios ¿listo? ahora miremos el estado de situación financiera entonces me lo muestra de esta forma que indica también la norma que los estados financieros el que sea debe ser comparativo es decir me debe mostrar el año actual contra el año anterior voy a ampliar esto un poquito más para que se vea más chévere listo entonces me está mostrando un periodo aquí en este caso como es un trimestre me está mostrando el trimestre hasta el 31 de marzo del 2020 comparado con el año anterior con el 31 de diciembre de 2019 o sea me está comparando el primer trimestre del año 2020 con el último trimestre del 2019 ok y me comienza a mostrar las cuentas cuenta por cuenta me va diciendo ok de efectivo y equivalente al efectivo en el primer trimestre tenemos 6.943 millones y habíamos cerrado con 5.642 entonces vamos creciendo va chévere muy bien y así van todas las cuentas chan 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 si nos ponemos a mirar activos pasivos y viene el estado financiero ya totalmente aprobado y cerrado lo firma el representante legal lo firma el contador y lo firma el revisor fiscal ¿listo? ¿qué pasa? que este estado financiero tiene aquí unos numeritos estas son las marcas que yo les digo hacen parte de las revelaciones del estado financiero ¿y qué es eso de las revelaciones? no es más que un desglose de la información o digamos que me amplía la información porque a veces yo digo ok efectivo y equivalente del efectivo tenemos al cierre del primer trimestre 6.943 millones de pesos y habíamos cerrado con 5.642 millones ¿estamos recaudando más dinero? ¿o será que vendimos algunos activos y nos entró la plata? yo necesito saber eso a qué se debe entonces para saber de eso yo me dirijo a esta nota la nota número 9 en las revelaciones ¿y en dónde encuentro las revelaciones? esas deben estar por aquí arriba me debe direccionar a ellas en el contenido notas a los estados financieros entonces le doy clic a este y me lleva directamente a la revelación y ubico la revelación número 9 todo estado financiero debe contar con las revelaciones y vuelvo y les digo y es ahí en donde el contador hace un desglose de esa cuenta y me va a dar mucha más información a mí como interesado en esa empresa entonces me dirijo a la nota número 9 esa es la 1 y la 2 la 3 4 5 ya vamos a llegar no puede ser porque explica tanto ese contador 6 7 miércoles no fregués no estoy viendo todo este lado 8 y la 9 viene acá entonces ahí nos dice bueno esta nota hace parte del balance o del estado de situación financiera que es como se conoce y la nota número 9 hace referencia a la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo y ahí me hace un desglose me dice ah mire es que la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo la conforman las siguientes subcuentas lo conforma la cuenta caja en donde a hoy tenemos 2.263 millones y el año pasado teníamos 1.947 o sea tuvimos un incremento aquí a veces le colocan el incremento porcentual entonces un incremento del 2.5% ok listo bueno creció en algo depósitos en el banco de la república ahorita tenemos 3 mil millones 57 y anteriormente teníamos 2 mil millones a que se debe el incremento ah es que tuvimos más ahorradores es que en diciembre la gente guarda más plata la razón que sea ahí nos la va a justificar aquí me está mostrando apenas cifras y más abajo me empieza a decir el efectivo y equivalentes de efectivo en caja presentan un aumento del 23% respecto del saldo presentado a diciembre de 2019 debido a que debido a la variación en el saldo de la cuenta corriente en el banco de la república la cual aumentó en 1.053 618 millones de pesos por la operatoria de mercados operaciones cebra y pse además los depósitos en otros bancos disminuyeron en 856 millones o sea dejó de invertir en otros y se dedicó a reinvertir en su propia en su propia entidad respecto a los corresponsales y comienza a describirme y a justificarme por qué esas cifras ok esas son las denominadas revelaciones o que también se conocen como notas a los estados financieros que es un numerito que está en el estado de situación financiera o en el estado de resultados en el estado de cambios en el patrimonio o en el estado de flujos de efectivo que me direccionan a ese anexo en donde voy a encontrar una explicación mucho más detallada de esa cuenta del movimiento de esa cuenta por qué creció por qué disminuyó qué fue lo que lo afectó etcétera etcétera si me hice entender con esa explicación o algo quedó por ahí difuso bueno entonces interpreto el silencio como que todo quedó claro listo entonces ustedes pueden buscar por internet cualquier estado financiero de una empresa y se van a topar con ese mismo con esa misma estructura ok como para que lo tengan presente ahora volviendo a mi powerpoint del primer slide que no he logrado salir no sé por qué pero bueno digamos que todo este tipo de introducción que les he dado es porque es importante darles a conocer a ustedes la verdadera importancia que tienen los estados financieros para una organización y sobre todo para una persona que quiera invertir en esa empresa así las cosas entonces los estados financieros de cualquier organización ahí si están viendo el powerpoint sí profe ahí está la presentación hay muchas gracias entonces aquí vemos sí profesor ok perfecto gracias entonces digamos que aquí en él aparecen los cinco estados el estado de situación financiera que era el balance general que lo conforman los activos los pasivos y el patrimonio neto luego tenemos el estado de resultados que lo conforman los ingresos y las ganancias los gastos y las pérdidas y otros resultados integrales pero de esto hablaremos más adelante tenemos otro estado denominado cambios en patrimonio que básicamente toca temas de capital dividendos resultados integrales totales cambios de políticas y corrección de errores y el estado de flujos de efectivo habla acerca de digamos que ahí se clasifican las cuentas como operaciones inversión y financiación y por último está las notas a los estados financieros que fue lo que acabamos de ver ¿listo? entonces eso como para irlos poniendo ahí en contexto para que veamos los diferentes estados que son obligatorios estos cinco estados son obligatorios para una empresa que esté trabajando con el estándar internacional con las normas NIF ¿listo? bien eso por ese lado entonces pero tenemos que hablar también acerca de lo que es el el objetivo principal de las normas internacionales y que persiguen las normas internacionales digamos que su objetivo principal es el de facilitar que todas las empresas que apliquen esos esos estándares internacionales digamos que logren emitir información de calidad ¿sí? logren emitir información que sea transparente y que sea confiable ¿ok? y que con base en esa información pueda permitirle a esa persona tomar decisiones de la organización de manera correcta y cuando digo esa persona puede ser el gerente de la empresa puede ser un socio puede ser un futuro socio ¿sí? puede ser los empleados los empleados deben tener también acceso a esta información ¿con qué objetivo? para determinar si la empresa va bien o va mal y con base en eso poder decir me tengo que empezar a buscar porque es que esto no pinta bien como que el sindicato está acabando la empresa en fin todo ese tipo de situaciones se pueden ver reflejadas a través de los estados financieros ¿por qué digo que es que el sindicato puede estar afectando la dinámica o el posicionamiento de la empresa? porque puede ser que en las notas a los estados financieros se diga que la empresa ha visto mermados sus ingresos porque hubo un nuevo pacto con el sindicato y ese nuevo pacto está derivando en que la empresa tenga que gastar mucho más pero eso solamente lo ve uno en las notas a los estados financieros entonces básicamente con el estándar internacional con esas normas con esas NIF normas internacionales de información financiera lo que se hace es que se impulsa la producción y control de información pero desde una perspectiva netamente financiera en función de las dinámicas de los mercados es decir la importancia de las normas internacionales de contabilidad y de las normas internacionales de información financiera radica principalmente en el reconocimiento la medición la presentación y la revelación de información consignada en los estados financieros ya que es con base en ellos que se toman decisiones en las organizaciones por eso son importantes esas normas ok ahora y esto es un ejemplo imagínense ustedes que en la bolsa de valores de Nueva York o sea no le estoy hablando en la bolsa de Uruguay en la bolsa de valores de Colombia no en la bolsa de valores de Nueva York que es la mayor bolsa de valores del mundo en donde se transa la mayor cantidad de dinero les metieron los dedos a la boca y que quiero decir con eso llegaron estas grandes empresas chinas y le dijeron bueno una condición para poder cotizar en bolsa en la bolsa de valores de Nueva York y sobre todo en estas grandes bolsas es que su información esté o sea bajo NIF entonces China todavía no tiene eso China China es muy tapado China hace lo que quiere y nadie le dice nada y pues sucede que esas empresas chinas estaban siendo relegadas entonces ah pero usted como no está bajo NIF lo siento mucho pero aquí no puede cotizar en bolsa y le iban cerrando las puertas llegaron a Estados Unidos y dijeron ay mire estoy interesado en cotizar en la bolsa de valores yo tengo estas y esta fortaleza mi músculo financiero es tanto y tenemos tal proyección y no sé qué decíse más pero no tenemos los estados financieros bajo NIF qué tal si usted me deja cotizar mientras hago toda la transición y me paso a NIF eso se va a demorar por ahí un año o dos años entonces deme ese plazo pero mientras tanto déjeme cotizar en bolsa entonces los de la bolsa de valores de Nueva York dijeron ok listo bueno pues son chinos estos manes tienen plata la empresa se mueve miraron los estados financieros ahí bajo la contabilidad de China y dijeron bueno esto como que pinta bien ok listo pero usted me firma un compromiso que si de aquí a dos años usted no está bajo NIF se me va ok listo no hay problema y comienzan estos manes a cotizar en bolsa y a vender acciones y a recoger dinero y era el boom y como le dieron permiso a una pues ahí empezaron a venir otras oiga hágame un favor déjeme así como le permitió a Huawei así como le permitió a Xiaomi como le permitió déjeme a mí también y comenzaron todas estas empresas a firmar esos compromisos de yo le presento en dos años los estados financieros bajo NIF porque nos vamos a pasar a NIF pues nada se acabaron los dos años no pasó nada estas empresas recogieron gran cantidad de dinero y al final dijeron ok nos sacaron de la bolsa de valores lo siento mucho entonces su plata no se ha perdido pero ya no estamos en la bolsa de valores entonces ahora nos regimos por la bolsa de valores de China y pues lo que pase se tiene que entender con ellos ya no con la de Estados Unidos entonces comienza a verse ese capital ese patrimonio de las personas que invirtieron en esas empresas a a ver si hay como como que a sufrir como que a decir ay hijo de pucha y ahora y yo que hago y como repongo eso y será que si me van a pagar y me van a dar dividendos y no se que pues eso pasó en la bolsa de valores de Nueva York ok entonces es muy importante todo este tema de la información financiera porque por lo que les acabo de decir los estados financieros bajo la norma internacional bajo el estándar internacional de las NIF lo que venden o lo que transmiten a través de esos estados financieros es transparencia es confiabilidad y sobre todo calidad de la información contable ok por eso tiene tanta importancia los estados financieros ok bien eh digamos que eh hay que hay que tener en cuenta y digamos que aquí caemos mucho en ciertos errores en ciertos errores y y es válido caer en esos errores pero hay que aclarar que las NIF las normas internacionales de información financiera son estados financieros y no son registros contables digamos que para todo el tema de los registros contables salen las NIC las normas internacionales de contabilidad ahora ¿qué pasa con eso? y perdónenme que de pronto hable como con tanto tecnicismo pero pues me toca porque eh digamos que eso es lo que lo que ocurre en la práctica eh las NIC son mucho más viejitas ¿sí? como para hacerme entender las NIC eh digamos que estuvieron eh las empezaron a crear por allá en 1900 por allá en la década del 70 empezaron a crear normas internacionales de contabilidad pero eran pocos los países que las adoptaban ¿sí? y esa institución que las creaba dijo en el año 2000 dijo no, ¿sabe qué? ya me cansé de esto eh yo me rindo pero va a crearse otra nueva institución que no solamente va a crear normas internacionales de contabilidad sino que también va a crear normas internacionales de información financiera es decir ¿cómo debo reflejar la información contable en los estados financieros? y eso es bien importante ¿ok? pero ¿qué pasa? que en algún momento estas dos las normas internacionales de contabilidad y las NIC tienen que cruzarse tienen que convivir entre ellas ¿por qué? porque como les decía el instituto que creaba las normas internacionales de contabilidad lo acabaron entonces ahora todas esas normas internacionales de contabilidad se han estado convirtiendo en el tiempo como NIF entonces dicen la norma internacional de contabilidad 39 uy esa norma ya no aplica esa norma está muy vieja y por la dinámica de la tecnología y las empresas y la transformación digital esa norma internacional de contabilidad ya no aplica o la tenemos que cambiar completamente entonces dicen ok la tumbamos y creamos una nueva NIF que haga referencia a esa norma internacional de contabilidad rescatamos lo que sirva de ahí pero la complementamos con la actualidad y esa es la verdadera importancia que tienen estos estándares internacionales que van madurando que van creciendo con base en las nuevas tendencias con base en la nueva economía mundial con base en todo lo nuevo que viene surgiendo ok ¿por qué? porque existe una entidad una gremiación que se encarga de recibir comentarios de todo el mundo para decir ay nos equivocamos con esa NIF imagínese que en Singapur está pasando esto y esto y en Australia está replicándose eso y ya lo hemos visto en Alemania entonces nos va a tocar cambiar y comienzan a cambiar esas normas las van madurando ok por eso es importante ese estándar financiero ok y sucede que ese proceso de implementación de las NIF parece que digamos que se hubiera quedado como estancado en cómo contabilizar es decir cuando aquí en Colombia nos dijeron hay que implementar NIF ya uy todo el mundo uy pucha entonces y ahora cómo contabilizo esto y cómo contabilizo aquello cuando lo que verdaderamente teníamos que hacer era pasar esa información contable que ya estaba en un estado financiero con base en unas normas en unas reglas que nos habían dado convertir a ese estado financiero de la norma antigua al nuevo estándar ok que tenía implicaciones que tenía una serie de condiciones sí pero pero era lo que teníamos que hacer y muchos nos asustábamos pensando en que teníamos que cambiar la contabilidad completa la contabilidad ha habido que irla cambiando de a poquitos ok pero pero digamos que el primer impacto era en los estados financieros sí y lo que teníamos que hacer era no preocuparnos por cómo contabilizar sino qué debemos presentar o sea a nivel de estados financieros y qué debemos revelar ok eso era lo verdaderamente importante cuando teníamos que dar el paso a NIF ¿listo? y es curioso como a como una de las mayores preocupaciones para iniciar el proceso de implementación de NIF es saber cómo se contabiliza esa era la angustia ¿sí? cómo se contabilizan esos diferentes llamémoslo esos diferentes tópicos que se expresan sobre los cambios que ese nuevo estándar propone ok ese ese era el principal inconveniente y pareciera que lo más importante era saber qué cuentas nuevas hay que abrir ¿será que debo cambiar el plan de cuentas? que pucha ¿qué tal eso? el nuevo está las NIF hayan creado un nuevo plan y yo no sepa yo no me haya enterado o ¿cuáles son los efectos fiscales de hacer estos nuevos registros contables? ¿será que eso me va a pegar el impuesto? ¿se va a ver afectada el impuesto que ya pagué? ¿será que la DIAN me va a devolver esos recursos? ¿o el programa de contabilidad hará automáticamente las NIF? ¿o se sancionará si no aplico las NIF? ¿y la DIAN tendrá en cuenta la información bajo NIF? entonces esas eran grandes interrogantes que pues hoy ya sabemos que eso no es ¿sí? que de pronto no es que tenga que abrir cuentas nuevas lo que sí tenía que hacer yo era decir ok ya en el en el balance anterior yo tenía una cuenta que se llamaba caja bancos y la mostraba en mi estado financiero hoy ya bajo NIF no se llama caja bancos hoy se llama efectivo y equivalentes al efectivo entonces lo que tenía que hacer era una serie de agrupaciones de cuentas consolidar esa cifra y pasarla y agruparla o presentarla en el estado de situación financiera bajo NIF como efectivo y equivalente al efectivo que tiene una connotación diferente sí y eso lo vamos a ver más adelante pero pero básicamente eso era lo que teníamos que hacer cuando se implementó por primera vez NIF ¿sí? no es que haya cambiado las cuentas ¿sí? no es que haya que crear unas nuevas cuentas no es simplemente agrupar esas cuentas en un nuevo nombre y ese nombre es el que me voy a llevar a los estados financieros ¿ok? ¿cuáles son los efectos fiscales? sí tenía estos efectos fiscales pero desafortunadamente la dían se lavó las manos y dijo conmigo no cuenten para eso esto va a tener impactos fiscales pero yo no les voy a devolver plata olvídese entonces es como que uno quedaba ahí medio cojo ¿será que el programa de contabilidad iba a ser automáticamente el paso a las NIF? pues no no lo iba a ser automáticamente eso digamos que para poder hacer eso había que primero mirar bien cómo yo iba a transformar esas cuentas mirar cómo era que yo debía agrupar las cuentas para podérmelas llevar al estado financiero y poderlas mostrar pero eso no lo iba a hacer automáticamente el software que yo iba a comprar yo tengo que darle unas instrucciones al software tengo que parametrizarlo tengo que digamos que configurarlo de manera tal que sepa qué agrupar de qué cuentas y en qué proporción ¿ok? se sancionará si no aplico las NIF pues claro aquí si no hay sanción nadie hace nada ¿sí? entonces si no nos ponían contra las cuerdas pues a esta hora podríamos estar todavía bajo el estándar anterior y la DIAN tendrá en cuenta la información bajo NIF pues inicialmente no la tuve en cuenta ¿ok? como digo se lavaron las manos olímpicamente entonces pues básicamente pareciera y lo digo mucho desde desde el sentir del contador pareciera que nos hubiéramos quedado estancados en ese en ese paradigma de lo que era la partida doble y la obligación sancionable en lugar de llegar a a dedicarnos a concentrarnos verdaderamente en la necesidad de información financiera ¿cómo es que yo debo mostrar la información financiera para que las demás personas se den cuenta de mi situación real y puedan tomar decisiones con base en eso? digamos que aquí hay que hablar de un término bien importante y es la rentabilidad o el rendimiento vienen siendo la clave es lo verdaderamente importante en los estados financieros sucede que los ingresos provienen en su mayoría de poner a producir los activos digamos que ese es el objetivo de una empresa una empresa adquiere una serie de activos para ponerlos a producir a desarrollar su objeto social y pues de ahí vienen sus ingresos de la misma manera los pasivos pues me generan gastos cuando yo adquiero una obligación una obligación financiera con un banco o con algún socio que nos prestó el dinero pues eso se me va a convertir en un pasivo porque es una obligación que yo tengo que cubrir con el paso del tiempo y que de pronto va a tener que pagar intereses ok sí pero ese es el costo que me genera el poder tener esos recursos y disponer de ellos entonces los pasivos me van a generar un gasto y es por eso que la rentabilidad del patrimonio tiene que ser un indicador que requiere un detenido análisis ¿por qué deberá tener ese detenido análisis? sucede que el aumento de los activos sobre los pasivos eso indica que estamos bien o sea yo tengo más recursos puede ser que tenga más inventarios más propiedad planta y equipo o más efectivo o más inversiones si esos activos son mayores que los pasivos es decir yo no tengo tantas deudas mi nómina la tengo controlada entonces básicamente mis pasivos no superan en más del 50% a mis activos eso me muestra que yo tengo una buena solidez que yo tengo unas finanzas sanas entonces cuando se ve eso en un estado financiero que el aumento de los activos sobre los pasivos hace crecer el patrimonio y sucede que ese crecimiento es el que va a generar expectativas de recursos que se ven reflejados en la rentabilidad de la empresa ¿listo? la pregunta que debemos hacernos es ¿somos rentables pero no queremos reportarlo porque tributamos o definitivamente no sabemos realmente si somos o no rentables? ¿qué pasaba anteriormente? que como contadores desafortunadamente y aquí tengo que ponerme la mano en el corazón y decirles que como contadores muchas veces le decíamos a los gerentes miren ¿sabe qué? tratemos de no mostrarnos o no reflejar ante la ante la DIAN o ante los terceros interesados que vamos bien que tenemos muy buenos ingresos que que tenemos muy buena rentabilidad ¿por qué? porque eso va a derivar en que tenemos que pagar más impuestos ¿ok? hoy en día ya se habla de aspectos muy importantes como son la planeación tributaria con base y gracias a esa planeación tributaria muchas empresas han quitado ese manto de temor de decir uy no yo no puedo decir que soy una empresa bollante no puedo decir que soy una empresa que me está yendo muy bien porque entonces la DIAN me va a caer me va a visitar me va a sancionar me va a hacer pagar más impuestos etcétera 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 entonces yo más bien voy a mostrar unos ingresos bajitos saco esos recursos los llevo a otro país hago otro tipo de triquiñuelas paraísos fiscales etcétera etcétera y ahí se comienza a desdibujar todo ese ese plan de gestión tributaria que ha creado el gobierno entonces desafortunadamente eso era una mala práctica que como contadores estábamos implementando al interior de las empresas hoy en día eso ya digamos que ha disminuido se sigue manejando digamos que siguen habiendo esas esas malas prácticas pero más por vacíos jurídicos o más porque la misma ley no se ha dado cuenta y lo permite indirectamente y por eso se siguen presentando ese tipo de situaciones pero han disminuido ok entonces no hay nada como mostrar una empresa que realmente es bollante una empresa que que está creciendo realmente y eso no es malo eso no tiene por qué asustar a a a los empresarios a los dueños de la empresa no tiene por qué asustar al gerente por el contrario hay que justificar el porqué del crecimiento y si ese crecimiento va a seguir siendo sostenido o que puede pasar en un corto mediano largo plazo ok esa debería ser la verdadera pregunta cuando estamos como contadores o como gerentes analizando la información financiera de la empresa entonces digamos que es evidente como el que Colombia haya dado el paso al nuevo estándar al estándar de las NIF y cuál es la y digamos que ese paso trajo una incidencia en varios e importantes aspectos de la labor contable a la que pues nos enfrentamos diariamente como contadores y uno de esos cambios es el que se refiere al proceso al procedimiento para poder transformar la evolución para poder transformar digamos la información que evolucionó tal como se muestra en esta tabla que tenemos en el slide por ejemplo esta es la contabilidad antigua el decreto reglamentario 2649 era el que regía esa contabilidad vieja esa contabilidad que se quedó estancada en el tiempo esa esa contabilidad paquidérmica ok eso era digamos que esa contabilidad la regía este ay perdón este esa contabilidad la regía este decreto reglamentario el 2649 y aquí tenemos en la otra columna las NIF entonces ¿qué pasa? lo primero que decía ese esa contabilidad antigua hablaba acerca de la entrada de información entonces nos hablaba acerca de la causación de transacciones ¿qué es causación de transacciones? causar una transacción hace referencia a que sin tener que haber hecho sin tener digamos yo les voy a poner un ejemplo voy yo me dedico a vender productos precocidos congelados entonces cuando un cliente me dice ay Alexander hágame un favor necesito 5 toneladas de papas precocidas congeladas y que me las entregué en tal fecha en tal sitio y yo le pago eso de aquí a 30 días ok listo no hay problema yo descargo mis inventarios hago la entrega al pedido genero la factura y ahí yo ya debo registrar esa venta en mi contabilidad eso es causar que sin el hecho que yo haya ya recibido el dinero yo ya tengo que registrar esa transacción en mi contabilidad eso es causación entonces bajo ese decreto 2649 la entrada de información se hacía con base en causación de transacciones ¿listo? ¿si quedó claro el término de causación? Profe entiendo que es como dime está muy claro profe está claro el tema está chévere ah ok muchas gracias gracias Ricardo Judy ¿tenías una una pregunta tranquila? no profe que sí que sí que estaba entendido ah ok perfecto muchas gracias listo listo entonces si algo no me estoy haciendo entender porfa me paran porque yo me despacho aquí a hablar y doy por enterado del tema entonces tranquilos con toda confianza me dicen no 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 cálmese explique un poquito más porque es que no entendí no hay ningún problema por eso entonces ese decreto reglamentario tenía estos tres aspectos primero la entrada de información que se hacía con base en causación de transacciones luego había un procesamiento de datos es decir registrábamos esa venta pero esa venta no quedaba solo en la emisión de una factura yo tenía que ir a descargar unos inventarios esos inventarios tenía que ir a mirar cuál era el método de inventarios que estaba utilizando luego de eso pues tenía que mirar digamos que hacer todo el ciclo contable de la información entonces ahí tenía que hacer una clasificación de información si había ajustes pues los tenía que hacer dentro de ese procesamiento de datos también tenía que hacer unas provisiones unos cierres etcétera etcétera y esto me generaba una salida de datos es decir yo ya podía emitir los estados financieros ok entonces de esa forma pues digamos que ya estaba el tema organizado luego bajo las normas NIF entonces ¿qué me dice? usted debe seguir cuatro pasos indispensables para poder hacer el tratamiento de la información y que eso derive en una información de calidad en una información confiable y tener todo organizado entonces viene ahí el reconocimiento ¿qué es eso? el reconocimiento de la información financiera es identificar esa información al momento de incorporarla por ejemplo cuando yo les colocaba el ejemplo de la maquinaria depende en cómo yo voy a reconocer esa maquinaria si la voy a reconocer como un activo que hace parte de mi propiedad planta y equipo o va a ser un activo que yo voy a vender ¿sí? entonces dependiendo de eso yo voy a tener que decir ah, no, no, no espera un momentico según el reconocimiento esa maquinaria que yo acabo de comprar esa maquinaria va a ir a quedar clasificada en la cuenta de propiedad planta y equipo porque es una maquinaria con la que yo voy a seguir desarrollando mi objeto social entonces yo tengo que reconocer saber qué va a ser esa transacción al interior de mi organización eso es reconocimiento identificar esa transacción antes de incorporarla en la contabilidad ¿listo? luego tengo que hacer una medición cuantificar esas cifras entonces ¿cómo mido yo? hay diferentes métodos de medición no voy a entrar mucho en detalle de eso por ejemplo voy a contarles unos aspectos importantes de la medición uno de los aspectos para hacer una medición contable puede ser el costo histórico ¿qué es el costo histórico? entonces yo digo bueno mis inventarios o no mis inventarios no mis mi propiedad planta y equipo la voy a adquirir la voy a medir bajo el costo histórico ah bueno bien listo no hay problema ¿qué es costo histórico? es sumar no solamente el valor de la compra de la maquinaria sino que si de pronto esa maquinaria usted la importó entonces eso va a incurrir en unos gastos de nacionalización va a incurrir en unos gastos de transporte hasta el sitio en donde usted quiere que funcione va a tener que pagar unos costos de instalación ¿sí? va a tener que pagar de pronto unos costos de capacitación y manejo de la maquinaria y todos esos costos suman en ese costo histórico entonces si yo compré la maquinaria en 100 millones de pesos posiblemente después de todas esas arandelas la maquinaria ya no valga 100 millones sino valga 125 millones ¿ok? entonces cuando yo digo que voy a hacer esa medición bajo costo histórico entonces yo voy a registrar como compra de esa maquinaria los 100 millones pero le voy a sumar todas esas otras arandelas y me va a quedar un activo fijo avaluado no en 100 millones sino en 125 millones y con base en esos 125 millones yo empiezo a depreciar o sea que como como si el valor del artículo mal los gastos profe exactamente tal cual como lo has definido eso es costo histórico pero ahora ¿qué pasa? digamos que hay un dicho que dice no es lo mismo estar entrando que estar saliendo y ya ustedes saben a qué me refiero pero digamos que cuando uno va a medir una compra pues lo puede hacer bajo costo histórico ¿sí? pero cuando usted va a vender ese activo usted ya no lo puede hacer bajo costo histórico entonces usted ya no va a decir ah pero es que esa maquinaria me costó esto y tuve que meter estas arandelas y más las mejoras que le hice entonces ese vale tanto no para vender ese activo usted ya no puede medirlo bajo costo histórico sino que lo va a tener que vender acudiendo al al factor de medición denominado valor razonable ¿qué es valor razonable? valor razonable es el valor del mercado entonces si de pronto yo tengo una flota de camiones en mi empresa y exactamente se deprecia sí señora pero imagínese este caso específico yo tengo una flota de camiones y yo digo listo ay hermano esos camiones ya tienen más de 10 años yo los voy a vender si voy a salir de eso y más bien compramos otra flota de camiones entonces yo no puedo salir y decir ah es que en libros el valor de ese activo cada camión está evaluado en 80 millones la norma me dice chiqui tú no puedes hacer eso tú tienes que mirar cuál es ese buscar en el mercado el producto que cumpla las mismas características entonces por ejemplo que sea un camión de estacas que sea de modelo 2008 que qué más le pueden mirar a un camión bueno digamos que esos tres aspectos entonces yo salgo al mercado ¿qué es el mercado? salir de pronto a tu carro o a algunos concesionarios etcétera etcétera busco cuál es el precio de ese camión que tenga las mismas características y el mismo modelo y ese valor del mercado a ese valor es al que yo puedo vender ese producto entonces yo ya no puedo contabilizar una venta al precio que a mí se me ocurra sino que yo debo tener un soporte que me indique mire yo vendí ese camión en 22 millones ¿por qué? porque ese era el precio del mercado y tengo llámese la valoración de un perito o tengo las cotizaciones de diferentes concesionarios etcétera etcétera eso es lo que me avala me va a respaldar el por qué yo vendí ese activo en 22 millones y no en los 80 millones que estaba anteriormente en libros eso pasaba mucho con los terrenos imagínense ustedes que cuando uno tenía la contabilidad antigua esos terrenos que había comprado por allá qué sé yo grandes extensiones de terreno y había hecho esa compra por allá en la década del 70 sucede que yo había comprado ese terreno póngale 10 mil pesos y como no había factores de reconocimiento ni factores de medición en esa época simplemente era una entrada de información pues yo compré eso en 10 mil pesos y tenía registrados mis inventarios tenía evaluados mis terrenos en 10 mil pesos y así los llevaba hasta el sol de hoy por allá había una cuenta de revalorización que podía medio ir ajustando pero ese activo como tal en libros valía 10 mil pesos y decía uno pero digamos que será uno de los grandes problemas que tenía la contabilidad antigua que decía bueno pero como así que 10 mil pesos por 40 50 años y sigue valiendo lo mismo que usted de pronto lo tenía revalorizado en una cuenta en el patrimonio eso es otro aspecto pero ese activo en libros estaba evaluado en 10 mil pesos entonces digamos que no es acorde la información contable con la realidad entonces cuando la SNIF dice no señor usted no me puede seguir haciendo eso usted me tiene que cada año revalorizar ese bien ese terreno y mostrármelo al valor actual y con base en eso lo registra cada año le hace el ajuste y lo incrementa entonces ya ese terreno que anteriormente yo lo tenía valorado en 10 mil pesos tengo que acudir a un perito decirle señor hagamos un favor vaya me mide el terreno me hace todo el estudio y me dice cuánto vale ese terreno hoy para registrarlo a hoy y a partir de hoy con ese nuevo valor póngale 1500 millones de pesos ese nuevo valor es el que yo empiezo a manejar en libros y lo voy modificando con base va sufriendo valorizaciones o devaluaciones porque puede pasar ambas cosas entonces digamos que las SNIF traen eso el hecho de tener mi información actualizada tener mi información con datos reales que me permitan tener una visión completa y exacta de la información contable y financiera que estoy manejando en la empresa ok son dos aspectos que les muestro de medición el costo histórico y el valor eh ahí se me fue el valor razonable que hacen parte de esa medición luego viene el tema de la presentación y es cómo esa información que yo la reconocí la clasifiqué y la medí cómo la voy a presentar en unos estados financieros ok entonces cómo la voy a organizar cómo la voy a agrupar cómo la voy a empezar a clasificar dentro de los estados financieros que me obliga la SNIF a presentar cada año por lo menos cada año y viene el aspecto muy importante que es la revelación es mostrar lo no informado qué es eso en mostrar lo no informado mostrar aquello que por ejemplo como les hacía ver ahorita con el estado financiero del BBVA esa información que no es solamente numérica sino que entra en mucho más detalle me explica por qué subió por qué bajó qué es que el coronavirus qué es que las acciones qué bajó qué se cayó la bolsa toda esa situación vienen en ese aspecto denominado revelación y es básicamente mostrar lo no informado ok bueno es lo que es lo que no se presenta numéricamente sino por información exactamente es entrar en más detalle sí es decir mire esto sufrió esta variación por tal razón ok y ya usted como un posible inversionista dice ay miércoles a esta empresa le afecta los bitcoins entonces usted dice uy no y bitcoin todo se va a mover de aquí en adelante por medio de bitcoin por medio de computación cuántica y no sé qué más cosas etcétera etcétera entonces no yo como que no invierto en esa empresa sí usted puede tomar una decisión en ese orden de ideas ok bien frente al tema de la presentación que es básicamente lo que nos interesa porque eso es lo que tiene que ver con los estados financieros entonces básicamente la presentación hace referencia a digamos que y yo siempre utilizo esta palabra poner los estados financieros y creo y esto es un paréntesis creo que hemos estigmatizado esa palabra poner sí ay pero sólo ponen las gallinas no poner es es un verbo y es un verbo que que vuelvo y digo lo lo estigmatizamos le dimos solamente una característica de 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 las gallinas cuando ponen sus huevos pero no entonces yo y esa palabra me la van a escuchar mucho por eso hago la la aclaración entonces básicamente presentación es poner los estados financieros de esa empresa poner los estados financieros decente económico en conocimiento de todos los terceros que están interesados en la información que se contienen en esos estados financieros ok y ahí es bien importante tener en cuenta los siguientes estándares el primero de ellos es la NIF 1 bueno porque dice aquí IFRS y aquí NIF porque es que en inglés es International Financial Reports Standard y aquí traducidos al español es Normas Internacionales de Información Financiera entonces y esas normas vienen como yo siempre hago el paralelo como que esas son como la Biblia viene NIF 1 haga de cuenta Juan 1 bueno primera de Juan luego viene cada uno cada norma viene por versículos no sino por párrafos entonces párrafo 1 tal párrafo 2 tal párrafo 3 entonces es como si en la Biblia uno leyera versículo 1 versículo 2 versículo 3 por qué se facilita por qué lo hacen de esa forma porque es más fácil cambiar un párrafo específico yo puedo decir como como ente que que regulo las las NIF digo ay pucha se me fue la mano en ese párrafo es más fácil sacar una una normativa que cambie un párrafo a una normativa que cambie toda una NIF ok por eso la sacan por párrafos entonces usted va a encontrar en el párrafo 1 de la NIF 1 dice o en el párrafo 28 de la NIF 1 dice y es así más o menos como como hacen referencia a una norma específica del estándar internacional entonces esa norma internacional de información financiera la número 1 hace explícita referencia a la presentación de estados financieros y ahí dice cómo se deben presentar cómo se debe organizar la información en cada uno de los estados financieros y cuáles son esos estados financieros obligatorios y aquí viene una la NIF 1 párrafo 3 así se describe entonces esa NIF 1 párrafo 3 habla acerca de la obligación de elaborar unos primeros estados financieros anuales reexpresados bajo las NIF qué quiere decir eso que cuando Colombia o cualquier país que implementó por primera vez las NIF tuvo que hacer este tipo de cosas tuvo que elaborar unos estados financieros es decir convertir esos estados financieros de la contabilidad antigua pasarlos a la NIF entonces a eso hace referencia dice el párrafo 3 de la NIF 1 dice la obligación de elaborar unos primeros estados financieros anuales reexpresados bajo las NIF y dar los parámetros de cómo se debe hacer eso ¿listo? entonces esto es como simplemente para que ustedes no van a tener que interactuar con con esa normatividad ni mucho menos pero digamos que como para que lo tengan presente porque de pronto cuando le pidan ustedes explicaciones a un contador ya ustedes siendo gerentes venga y ¿por qué esta cifra? ah sí porque es que uno como contador cae en esas uno usa mucho tecnicismo entonces ah sí doctor lo que pasa es que la NIF 1 versículo versículo 3 la NIF 1 párrafo 3 dice obligación de elaborar unos primeros estados financieros anuales reexpresados entonces la norma nos obligó y nos dijo que teníamos que hacer y convertir y transformar y cargar y no sé qué y por eso esas cifras así ah posiblemente usted no entendió posiblemente usted dijo bueno este man como que la tiene clara si alguna cosa pues yo le pregunto yo le vuelvo a preguntar entonces como que usted confía en eso pero pero digamos que no está de más e inclusive dentro de los del material complementario que está publicado en la plataforma ustedes van a encontrar ese estándar entonces como para que le echen una leidita es muy técnico desafortunadamente pero como para que tengan una mejor idea entonces frente a este tema de la presentación de los estados financieros digamos que hay que tener en cuenta que para una correcta presentación de esos estados financieros y como principio básico digamos que estos estados financieros tienen que ser elaborados sobre bases razonables es decir que quiere decir razonables que yo debo extraer esa información es de mi contabilidad y obviamente si esas cifras están en mi contabilidad significa que yo he surtido todo un proceso de revisión de validación de ajuste de esa información contable para de ahí de la contabilidad extraer la información y presentarla en esos estados financieros eso es elaborar un estado financiero con bases razonables y además esos estados financieros deben cumplir con la obligación de contener las famosas notas a los estados financieros que ya hemos hablado de ellas en digamos que con ejemplos ok pero digamos que ese es un punto es la presentación de los estados financieros otro punto es la revelación y esa revelación consiste ya lo hemos hablado consiste básicamente en mostrar o ser explicar dar una explicación mucho más profunda acerca de un movimiento de una variación entre cuentas recuerden que una de las cosas que obliga al estándar financiero es a mostrar la información comparativa si yo voy a hacer un estado de pérdidas y ganancias o un estado de resultados yo tengo que mostrar el estado de resultados de este periodo comparado con el periodo anterior para ver diferencias y cuando yo puedo comparar cifras si soy un tercero interesado yo digo ah mire mire que aquí le fue mal porque y uno le puede preguntar al contador o puede pedir explicaciones decir venga quiero saber por qué la disminución en tal cuenta entonces le pueden decir ah sí mire remítase a la a la nota en los estados financieros la nota número 32 y ahí se explica ah bueno entonces yo me dirijo a la 32 ah claro con razón si es que fue que vendieron una de las sucursales la que estaba ubicada en Leticia y por eso fue la disminución en los ingresos y esa era una de las buenas puntos de venta puede que esa sea la explicación pero eso es lo que pasa con las revelaciones de los estados financieros digamos que ya que hay que ser enfáticos en algo cuando yo hablo de revelar revelar no es clasificar digamos que tenemos que hacer esa diferencia clasificar consiste en agrupar elementos que cumplen unas características muy similares que son de similar naturaleza y que usa y uso en las actividades de la empresa y esta labor prácticamente depende del criterio que aparece en las NIF por ejemplo en las en las edificaciones digamos que de las edificaciones que no siempre deberán ubicarse en la categoría de propiedad planta y equipo como se muestra en esta tabla tenemos aquí el destino de un inmueble y la categoría a la que pertenece entonces dependiendo del modelo de negocio dependiendo el objeto social que yo como empresa esté desarrollando yo voy a tener que categorizar los activos dependiendo de eso entonces por ejemplo si ese inmueble que acabo de adquirir hace parte de la construcción de un complejo industrial entonces esto no va a ir a propiedad planta y equipo o no va a ir a terrenos o construcciones sino que va a ir a contratos de construcción ok pero si yo adquiero un inmueble y es una propiedad tenida para inversión entonces yo lo voy a llevar no a propiedad planta y equipo ni a edificaciones lo voy a llevar como inversiones ok porque porque espero venderla en un futuro y obtener una utilidad fruto de esa venta o sea la tengo para producir para producirme una utilidad más adelante lo que pasa con los lotes baldíos que a veces alguien dice bueno voy a comprar ese lote y lo tiene ahí por años y años y años y años cuando menos se da cuenta por ese lote le están pagando una gran millonada ese lote no estaba en su propiedad sino lo debía haber clasificado en inversiones porque no lo tenía su destino no era convertirlo en una planta no era convertirlo en 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 una bodega era simplemente tenerlo de engorde para en un futuro venderlo y obtener una utilidad ¿listo? pero si el destino del inmueble fue entregado en arrendamiento financiero entonces yo lo debo llevar es como activos en leasing activos en arrendamiento de los cuales estoy obteniendo una utilidad y si el destino de ese inmueble es para una compra y venta de bienes inmuebles si yo soy una inmobiliaria entonces ese inmueble va a parar a inventarios o si ese inmueble lo voy a tener para uso de la empresa para oficinas para bodega para almacén lo que sea pues eso va a parar va a quedar categorizado como propiedad planta y equipo ok esa es la importancia de la revelación de la información ok ahora el ciclo contable y yo creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy para para no no agotarlos y no digan uy que mamera esa clase no sé qué pero pero si digamos que esto es importante ponerlos en contexto para poder abordar más temas interesantes entonces ¿cómo opera el ciclo contable en una organización? esto ocurre en la mayoría de las empresas entonces sucede que una empresa por lo general tiene unos hechos económicos sea que vende compra alquila financia presta un servicio eso es un hecho económico y ese hecho económico se ve afectado por de manera interna o de manera externa si yo puedo generar si yo soy una empresa comercializadora ay luz muchas gracias si la empresa digamos que yo me dedico al mismo ejemplo que había mostrado anteriormente soy una empresa productora de productos precocidos congelados entonces cuando yo produzco esos esos productos pues se ve afectado el hecho económico en la empresa porque porque mis inventarios empiezan a crecer y yo voy a tener que salir a venderlos porque si no es el producto se me va a deteriorar se me va a dañar y voy a tener son pérdidas entonces ya afecte el hecho económico con un incremento en los inventarios como lo afecto externamente cuando yo salgo a venderlos y me los empiezan a comprar entonces se me empiezan a disminuir estos inventarios pero me empieza a entrar dinero ok todo esto genera un documento fuente sea que yo aquí cuando incremento mis inventarios pues voy a generar un documento que va a parar a los inventarios en donde digo estas 10 toneladas de papas precocidas congeladas están avaluadas en le pongo un precio 5 millones de pesos eso obviamente no es un precio hacia la loca que uno va a decir lo va a valorar sino eso tiene todo un procedimiento de costos para valorarlo pero aquí digamos que lo lo avaluamos en 10 millones de pesos y cuando lo vendimos lo vendimos en 25 millones es decir lo obtuvimos una utilidad de 15 millones de pesos entonces ese documento fuente esa compra esa factura que yo emití por concepto de esa venta entra a mi sistema contable y comienza a circular entonces voy a tener un documento fuente una factura que ingresa a mi base de datos por medio de una transacción alguien en tesorería generó esa factura o en el departamento comercial generaron esa factura y ya me afectó ya empezó a circular en mi sistema de información y posiblemente esa factura la voy a codificar en una cuenta contable ¿por qué es importante codificarla en una cuenta contable? porque va a ser más fácil después hacer un cierre y decir ah, compras ¿qué se compró? sumo todas las compras que están catalogadas bajo ese PUC bajo ese mismo número de cuenta y saco un total por eso es importante la codificación diferente a si yo coloco compras de papas al señor de la finca tal compra de la maquinaria que va a pelar las papas gastos de del servicio de agua para lavar las papas si yo coloco eso unificar esa información va a ser mucho más difícil por eso crearon el PUC dijeron esto toca con números si usted me va a colocar compras usted me puede colocar compras con C me puede colocar compras con K alguien coloca solo comp comp sin punto etcétera y eso nunca un reporte lo va a poder unificar por eso crearon el código todas las compras van bajo tal código entonces yo empiezo a unificar esas compras y las categorizo con base en ese PUC ese plan único de cuentas ok yo ya tengo esa factura que empieza a transitar en mi sistema de información contable con un código ¿listo? con base en eso o gracias a esto yo ya puedo tener un resumen comprobante de diario entonces yo puedo decir ay hágame un cierre a hoy de cuánto fueron las ventas entonces ah sí señor simplemente oprime una tecla dice emitir cierre del día de hoy pum y sale una suma y dice hoy las ventas fueron por un total de 114 millones de pesos ok bien chévere y que se vendió más las papas precocidas las yucas precocidas las arvejas qué sé yo la cantidad de productos que tengan entonces le puedes sacar un resumen clasificado gracias a que tuvimos cómo clasificar esa compra con base en este plan único de cuentas y ese cierre entonces ese comprobante diario que se hace todos los días en el sistema contable pasa y surte otro procesamiento de datos o en mi sistema y ahí este uno replica acá entonces me llevo esta información de acá y ya con base en este procesamiento yo empiezo a generar mis libros auxiliares libro auxiliar de compras en donde digo por la factura número 127 se vendieron 15 paquetes de papas de 5 kilos y costaron 123 mil pesos la factura tal entonces aquí en cada libro auxiliar yo empiezo a discriminar por cada concepto qué fue lo que se hizo porque eso es importante yo no puedo hacer una gestión de cobro simplemente teniendo una cifra genérica que me diga a la empresa le deben 150 millones de pesos ok pero quién me los debe entonces ahí yo me tengo que remitir a estos libros auxiliares en donde me va a decir factura por factura quién pagó quién debe quién está con la factura vencida etcétera etcétera listo para eso son los libros auxiliares y todos estos libros auxiliares me crean un libro diario entonces con base en este libro auxiliar de compras que me muestra todas las facturas que se movieron el día de hoy con el de ventas que me muestra todo lo que se vendió el día de hoy con el libro de bancos que me muestra todos los pagos que hicimos el día de hoy todos los ingresos que entraron yo puedo hacer un cierre del libro diario y ese libro diario me va a generar un libro mayor y de balances que es el con el que yo hago el cierre contable y puedo empezar a generar mis diferentes estados financieros mi estado de situación financiera que era antes el balance general mi estado de resultados que era antes el P&G mi estado de cambios en la situación financiera y mi estado de cambios en el patrimonio y mi estado de flujos de efectivo ok entonces digamos que esos son los estados financieros que debo emitir o que la norma me obliga a emitir mínimo una vez cada año y todos estos deben tener unas notas a los estados financieros eso básicamente es el ciclo contable por eso nótese como una sola venta generó toda esta dinámica al interior de la empresa para venir a ver cuál es ese dato o por qué las ventas se incrementaron en un periodo o disminuyeron de un periodo a otro porque tengo toda esa información consolidada en un sistema de información que cumple un debido proceso y es capaz de hacer cierres y mostrarme la información clasificármela en estados financieros eso es básicamente lo que se hace con los estados financieros ¿listo? no sé si ahí tienen alguna inquietud alguna pregunta que tengan al respecto como para ir cerrando este tema y no cansarlos no aburrirlos con esto pero sí más bien pues dejar los temas un poco más claros y poder digamos que ya meternos en otro tema con mucha más confianza profe hasta el momento todo entendido que bien que bien me alegra muchísimo eso listo luz gracias a ti marisol muchas gracias si profe muy bacana la clase la verdad es que nunca había visto este tema así como tan claro y tan despejado muchas gracias uy Ricardo muchas gracias en verdad gracias por el comentario y esto pues me motiva a seguirme esmerando en este tipo de clases ok dice María Teresa tengo una pregunta fuera de la clase acerca del taller ah listo cuéntame cuéntame María Teresa profesor buenas noches yo quisiera saber muy bien yo quisiera saber para qué día exactamente hay que entregar el trabajo ah ok bueno digamos que en la primera sesión que hice que ya está publicada en la plataforma ahí les decía que la primera la entrega de ese taller es para el 3 de marzo ok hasta ese día lo pueden entregar si lo quieren entregar antes no hay ningún problema lo pueden hacer con total confianza pero la fecha límite es 3 de marzo ah bueno profe muchísimas gracias no a ti gracias por la por la pregunta profe buenas noches hola como estás profe lo que pasa es que yo ayer tenía clase creo que en la misma hora que usted hizo la tutoría ayer siempre van a ser a esa misma hora de qué materia me estás hablando de estos financieros ok bueno de pronto hay algo de confusión mis tutorías yo les también lo lo explicó en el en el primer video que está publicado les digo que las tutorías por temas de que tengo clases todos los días de 6 a 10 se me dificulta programar una en 3 semanas entonces yo lo que hago es que mis sesiones de tutoría están programadas los sábados de 6 a 8 de la noche entonces yo sé que de pronto el horario no es el más chévere no es el que el que uno esperaría pero digamos que es un horario en el que todos estamos como tranquilos como que llegamos sin estrés sin presión y podemos hablar y aclarar mejor las cosas si luz los sábados de 6 a 8 esas son las digamos que es el horario yo antes lo tenía el sábado en las mañanas y no era complicadísimo porque muchos de ustedes trabajan el sábado lo colocaba tipo 2 de la tarde entonces no pero que no alcanzo a llegar entonces opté por hacerlo de 6 a 8 y nos ha ido muy bien nos ha ido muy bien porque bueno digo que el tema de la no presión el tema de llegar tranquilos y esto pues hace que las preguntas sean concretas hace que la explicación sea mucho más fácil y muchas veces bueno vale la pena aclarar que esas sesiones no son obligatorias simplemente si alguien tiene alguna duda sea con la actividad o sea con algún tema de la clase pues nos vemos en esa sesión de tutoría y ahí aclaramos el tema pero si porfa les pido perdón pero pero es que no tengo no tengo más espacio entre semana necesariamente me tocaba acudir al sábado por eso lo programé el sábado de 6 a 8 profe si no es el sábado por la razón que sea a través del correo electrónico también se podría entre semana si Ricardo con todo gusto estoy ahí atendiendo también vía correo electrónico ah bueno ok ok profe o sea que el video que tu enviaste ayer ese fue el de la clase de la semana pasada digámoslo así ¿sí? sí es que ayer ayer estuve haciendo varias pruebas una de ellas era recibí varios comentarios donde me decían no puedo ver el video me está pidiendo autorización yo decía miércoles como así entonces lo que hice fue meter a todos los integrantes del curso en la grabación y cuando le di enviar me dijo ay ya todos tienen permiso y les acabo de notificar entonces como que les mando un correo diciéndoles ya puedes ya tienes acceso al correo al video entonces eso no me va a pasar ahorita ahorita que me llegue el enlace a este video yo de una vez lo publico y se los digamos que les doy les habilito los permisos para que lo puedan ver sin ningún inconveniente yo procuro en la medida de lo posible que al día siguiente de la sesión publico el video en la mañana y ya ustedes lo pueden ver ahí ah ok sí porque yo quedé con la duda yo dije será que es que tengo una tutoría que se me cruza con una clase igual que hoy entonces pues yo prefiero entrar a la clase que creo que es más importante que a la tutoría y pues si las dudas que uno no tenga las resuelve pues ya sea bien por medio de correo electrónico o las deja ahí para en la clase despejar las dudas pero pues es que si tengo casi todas las clases cruzadas con las tutorías ay sí qué vaina bueno de pronto con la mía no es porque no creo que nada se cruce un sábado de 6 a 8 pero pero sí eso se puede llegar a presentar dice María Teresa ¿cuál video? entonces mira María Teresa te voy a mostrar todas las sesiones yo las grabo y las publico en la plataforma entonces cuando entramos a nuestro espacio académico de estados financieros ahí están viendo la plataforma ¿cierto? sí ok perfecto entonces ustedes entran a estados financieros y ahí en estados financieros le dan contenido y en contenido entonces muestra el contenido pero por bloquecitos entonces dice ah el primer bloque información del estado del espacio académico el segundo es la unidad 1 el tercero es unidad 2 el cuarto es unidad 3 y el último dice grabaciones sesiones sincrónicas entonces ustedes le dan clic y abajito de ese aparece la sesión sincrónica el video entonces le dan clic ahí le dicen ah toque ir a OneDrive a ver el video ok le dan clic y él los conecta directamente a OneDrive que es la nube y ahí está el video entonces simplemente es ver ese video en donde explico la estructura del curso explico las actividades evaluativas explico las sesiones de tutoría en fin trato de de ahondar mucho en el tema para que lo puedan ver con confianza y digamos que estén enterados de que es lo que está pasando en la materia y simplemente le dan play y ya profesor esa es la grabación de la clase del jueves pasado perdóname de ahí de ahí fue que esa es la grabación del jueves pasado la clase del jueves pasado donde dejan donde dejan el taller ese que está diciendo que está colgado ahí en la plataforma sí señor ese es ok María Teresa ¿no te aparece? profe no a mí no me aparece el video yo me di cuenta de el taller hace estos días a mí no me llegó la información no me llegó nada yo le pregunté al asesor con el que hice el proceso y pues fui a ingresar a la página porque leí leí todo lo que subió hice el trabajo pues estoy haciendo el trabajo por lo que usted colocó pero yo nunca vi el video ok pero María tú acabaste de revisar la plataforma y no te aparece ahí el video señor pues el video listo perfecto entonces déjame compañera ahí en tu correo no te llegó la notificación el profe cuando nos cargó la información yo de una vez recibí como una notificación en el correo institucional fui al correo institucional y ahí me aparecía que el profe nos había cargado la grabación sesión de bienvenida a estados financieros la fecha y el código de la grabación y uno entra ahí al correo y automáticamente está para que uno le dé cómo reproducir así es cada información se la manda puntual o sea un correo por cada cosa eso me parece me parece que lo direccionan a uno muy bien no entonces yo creo que mi sesión está teniendo problemas porque a mí tampoco me llegan los correos entonces ya mañana tendrán que no déjame yo miro mañana con detenimiento tu caso y te escribo al correo ¿te parece? bueno profe muchas gracias no sé si de pronto y esto depende de ustedes si creamos un grupito en whatsapp y por ahí nos vamos comunicando este tipo de cositas que a veces son son importantes pero que casi que nos venimos a enterar ocho días después y pues digamos que ahí ya el tiempo nos afecta entonces excelente profe apoyo ok perfecto pues yo no soy el más duro pero si alguien nos colabora creando el grupo se lo agradezco infinitamente ese es mi número yo lo creo profe ay muchas gracias entonces por ahí te mantengo al tanto de ay mira es que había cometido un error o definitivamente si te toca escalarlo con el área tecnología algo algo hacemos pero te doy una respuesta mañana en el transcurso de la mañana ¿te parece? bueno profe muchas gracias feliz noche Teresa muchas gracias bueno muchachos entonces si no es más pues les agradezco mucho la atención la participación de todos y pues nos vemos en ocho días ok chao profe chao profe muchas gracias muchas gracias buena noche que descansé feliz noche muchas gracias muchas gracias excelente clase ay muchas gracias 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 gracias